Gracias por acompañarnos a esta tercera sesión de la Comisión de Inicia de la Inspección de Vigilancia, siendo el jueves 21 de la mañana de 2022, damos inicio a esta sesión, por lo que le pido al señor Secretario de Directora de Orden del Día. Pasamos al registro de asistencia y declaración del quórum. Gerardo Pérez Lampines, presente. El gobierno González Gutiérrez, presente. Mireia Franco Barra, presente. Francisco Javier César Vete, presente. Beatriz Plasencia Ramírez, presente. Informarle, presidente, que hay cinco regidores y tenemos tres invitados, Gustavo de la Torre Loza, oficia mayor de patrón y licencia, Fabián Guilherme Muñoz, coordinador de inspección a reglamento y César Tejera, médico de servicios médicos municipales. Gracias, secretario. Por lo tanto, se declara todo y gracias por acompañarnos en día de hoy a esta sesión. Y es bien, continuamos con el orden del día, señor secretario. La propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, seguimiento al acuerdo legislativo número 167, mediante el cual el Congreso del Estado formula un respetuoso absorto para que se realicen campañas para verificar que los servicios de pruebas COVID que se prestan en el municipio de Tepatical de Morelos, sean mediante pruebas autorizadas y precios accesibles. Punto número cuatro, punto parios. Punto número cinco, que los sugeren. Bien, quienes estén de acuerdo con el orden del día, lo manifiestan anotando sus manos. Gracias, secretario. El presidente municipal de este exhorto fue recibido el día 25 de marzo del año en curso para lo que acaba de ver el secretario para verificar si en los lugares donde se practican las pruebas COVID se hacen mediante las pruebas autorizadas y para hacer los precios. Este exhorto viene de una iniciativa que presenta el momento en el Congreso de la Unión donde solicita que este tipo de pruebas COVID no causen impuesto de IVA, ya que en los tiempos en los que la pandemia estuvo en sus peores momentos, mucha gente necesitaba este tipo de pruebas y la gente abusaba de los ciudadanos. Había pruebas que se las practicaban en 800 pesos, otros en 200, otros en 1700, entonces sí había esa disparidad y mucha gente de clase media hacia abajo que tenía que hacérsela, pues en los ciudadanos no podían por el costo, o se las practicaban o lo comían. Entonces, los legisladores presentaron esta iniciativa al Congreso de la Unión y las autoridades también en el Estado, mandando a los municipios para que nosotros como municipio hiciéramos lo siguiente, se envió este exhorto en el sentido que verificara por los laboratorios de análisis físicos y centros técnicos donde se presentan servicios de pruebas COVID, cualquiera que fuera de su naturaleza, ya que hay tres formas de practicar esta prueba, sean, en primer lugar, pruebas autorizadas y se preste el servicio con precios accesibles mediante cual se cumplan las características reglamentarias para restar ese servicio. Yo le pedí al jefe de Padrón y Licencias que nos diera una relación con los lugares que tiene empadronado para que a su vez el coordinador de inspección y vigilancia a hacer reglamentos fuera a verificar este tipo de trabajo. También le pedí al doctor que viniera y nos diera una plática acerca de qué o cómo ve lo de la pandemia, si viene una resta, es pedaza o para abajo. Entonces, si tienen a bien, concederle uso de la voz a la extensión que se le llama yo, manifiesten a los datos humanos. Adelante, Luz. En la solicitud que me hizo de manera económica en la oficina, pidiéndome que informara ahora que en los espacios donde conocemos o creemos que se pueden llevar, está llevando a cabo los estudios o los estudios laboratoriales de este tipo de enfermedad, sacamos una relación de los que detectamos como laboratorios de análisis clínicos y le dejamos una pregunta, ya le respondió una a mi sincero Javier Aguirre, con el fin de que usaran la verificación que sea prudente, como por lo que ha solicitado por el exorcio del gobierno del Estado, o por lo que ha solicitado, ¿sí? Pues eso es el general de... Gracias, Luz, también se encuentra con nosotros Javier, el coordenador de mi plancha, y están de acuerdo en que le gustó la voz, lo pueden manifestar a la mano. Adelante. Buenos días. Básicamente nosotros lo que hicimos fue dar un recorrido para verificar los lugares, las formas, los procedimientos que llevan y si se aplican en cualquier momento del día. De ahí se desgosa lo siguiente. El Centro Médico Andeño realiza las pruebas de 9 a 5, de la mañana, 5 de la tarde, realiza nada más antígeno, el que tiene un costo de mil pesos, y la PCR de 2.950, las entrega 24 horas posteriores a la aplicación. El Real San Lucas realiza una nube a por medio de citas, de igual manera, de 12 de la mañana a 1 de la tarde, y de 5 de la tarde a 6 de la tarde, son un costo de las que tiene cinco cosas, porque ellos cierran sus instalaciones para que le den a más acceso. Sus pruebas en antígeno tienen un costo de los 800 pesos y la PCR de la empresa. El laboratorio Bioclim en Álvaro Obregón, 68 de traveso, las aplica en el momento que llegues, igual manejan sus protocolos de sanidad. La dentígena no tiene un costo de 600 pesos, si te la entrega en media hora, PCR no aplica. El laboratorio PSD, tiene su sala de tomas en el vaso número 4, y únicamente a la hora de 8 de la mañana a 4 de la tarde, perdón, a 2 de la tarde, y se hace solamente pruebas para detectar si a casa del extranjero los consigue y cuesta 800 pesos. El laboratorio Choco, el de Paritlán, suspendió las pruebas por el momento, no está aplicando. De igual manera, Vides Sánchez, Lourdes y el hospital Vicentita suspendió sus colegas, no está realizando un mes. En general, somos las colegaciones en los jueces. Gracias. Bien, como no tenemos domicilios ni lugares de otros donde se practica la prueba de COVID, sabemos que el doctor Hugo, en su laboratorio o en su casa, vamos a tener donde practicar pruebas de COVID, y hay otros médicos, pero no hemos tenido que estar, y por tanto no pudimos nosotros accesar a ese tipo de información, y ya oyeron ahorita los costos, no son nada accesibles para esto, y pues como todos sabemos, todas las personas que viven al extranjero necesitan un valor libre. En algunos lugares se encuentran, en Chapala, por ejemplo, te las hacen y te cuestan 200 pesos, y te entregan tu certificado también, y todo, por esto yo creo que preocupados los licitadores de que se hagan en un costo, no sé cuándo también los serios, que tengan los reactivos, que deben de ser caros, porque esos sí están un poco elevados. Bien, ¿algun comentario? Yo tengo un comentario, respecto a los laboratorios, me llama la atención, de lo que comenta el licenciado Javier, hay dos laboratorios que no se encuentran en este listado, mencionaste uno que es en Arropejón, y otro en Navasol, y no se encuentran aquí, que tengan dentro de listado, de laboratorios, entonces no sé si sí, o sea que ahí sería otra tarea que podemos hacer, es si cuentan con la licencia, o cuentan con algún otro tipo de licencia, como que algunos son como licencia de farmacia, y están ofreciendo ese servicio, yo creo que sería una buena labor regularizar, si me permite, hay un tema con las licencias, que es muy complicado, y estamos trabajando en ese, bueno, estamos trabajando para las licencias, en compañía de informática, para homologar los nombres, el problema de esto, es que por ejemplo, si usted busca en el sistema, que yo no tengo acceso, lo tiene padrón, pero me he percatado, por ejemplo, eso es un software, para realizar un negocio, y si ellos desaparecen, vuelvan a libramiento, mozales, flores, el problema del sistema, y de que nunca se haya actualizado, y lo están actualizando ellos ahora, es que usted no encuentra negocios, que tienen nombre de Avenida Marisco, de Avenida Marisco, de libramiento viejo, o sea, cada quien que ha estado en la oficina, cuando se registraba un negocio, el paso de dos años, lo registraba, conforme tenía entendido, que se llamaba ahí, y es muchas de las veces, lo que sucede con este tipo de cosas, un error en una letra, o un error a la hora de registrar, o el poder con el error, nos abroja, que a la hora que él haga la duración, o el filtro, ya no le aparece, sin embargo, los doctorios tienen licencia, y nos estuvo muy cuidadosos, durante la pandemia, estuvo regresando a esos temas, y si están registrados, puede ser un tema, de la hora de aplicar los filtros, y ya se está grabando, por parte del padrón, ese tema, para poder poder, poder poder decirlo así. Sobre todo, yo creo que, también no es una tarea municipal, pues no, por ejemplo, la tarea municipal, pues es otorgar la licencia, municipal como tal, que a todos los que son laboratorios, y farmacias, se quiere ir contando, una regulación, a través de co-fiscario, como una visa de funcionamiento, o de la región sanitaria, que es ahí donde podemos, nada más señalar, y pasar la responsabilidad, porque si hay muchos, imagínense, y se pasó, los falsos positivos, o los falsos negativos, en la aplicación de pruebas, donde te decían, no eres positivo, y además toda la familia, enferma, o decían que eras positivo, y no, realmente no eras, yo creo que ahí, para poner como, atención, en esas licencias, de laboratorios, de farmacias, que sí estén dados de arte, y estén contribuyendo, lo que les corresponde, y que cuenten, porque alguien, no sé cada cuando, que dice la región sanitaria, o el fiscal, pero que la autoridad sanitaria, del estado, también está al pendiente, porque creo que si, este, un mal diagnóstico, nos puede llevar a, a terminar de, alguna vida, ¿no? Como robar, como dice, los cintos, ¿no? Bien, muchas gracias, doctor, muchas gracias, a hablar de ti. Yo creo que, un punto que, sobre todo es, si tenemos, la capacidad, para atender a las personas, no, verificar nada más, los centros, nada más. Nada más los centros, porque ya se han cerrado, todos, que están comentando por ahí, y este, y los otros, tienen unos costos muy altos, pues entonces, ahí. Sí, eso lo vamos a informar, nosotros, un beso, por parte, aquí, también yo tengo, una pregunta, ¿migueles que te han que mandar, al sensor, todos? Nosotros tenemos que pedir, las recetas, para que, bien, informar, los plenos, obviamente, la permisión, no manda al Congreso. No, tendría que mandar, a través del pleno, porque, ahí, los plenos. Cabe, o sea, si queremos contestar, al Congreso, le ponemos la decisión, del acuerdo, y que, organiza los plenos, y que, nosotros, como condición, no podemos organizar, un día, totalmente, de fondo. ¿Cuál es eso? Ellos, porque, necesitaría todo, el tratamiento, de la comunicación. ¿Presente un informativo? ¿O también? Sí, esto es nada más, para que, nosotros, como municipio, verificar, es que los laboratorios, están cumpliendo, con esto, dar este tipo de servicio, y los costos, que sean exisibles, ya vimos que nosotros, no sean exisibles, porque, más barato, es de 800 pesos. Y, obviamente, ya, llega tarde el tema, como, el Congreso del Estado, acerca de los también, el México, ¿no? Lo único, es que, ya, no, no, vamos a pasar, como, al tema del COVID, pero, pues, esto debería haber sido, cuando, ya estábamos, en el, los picos, que en este caso, no fue en enero, ahorita, lo que se ve, lo que se percibe, que estamos en semáforo verde, los acuerdos, ya están permitidos, al 100%, obviamente, no va a haber, tanta, tanto porcentaje, de COVID, pues, no hay, no hay mucha necesidad, de las pruebas, pero, sí, cuando se necesitaba, sí, estaban escasas, y yo, de esas, porque estaban, unas cárceles, que estaban, también, en las cárceles. bien, muchas gracias, desde el momento de consultos, el doctor César Pejera, también, que viene, aparte de servicios médicos, igual, les pido, a los requiridores, que están de acuerdo, en que, haga mucho la labor, o, porque se levantan los humanos. gracias, gracias, el problema delante, entonces, bueno, pues, buenos días, pues, acerca sobre el tema de, de COVID, que nos han mencionado, si ha ido a la baja, pues, si ha ido a la baja, el problema de esto, gracias a la vacunación, que ha sido, la gente, destruida por todo el mundo, y si puede haber, algún otro tipo de, de pandemia, o algo, aún no lo sabemos, porque sabemos, que el estereo se está comportando, muy grave, sabemos que, ha habido, muchísimas mutaciones, y no sabemos, cómo se va a completar, antes de la pandemia, que pasa dos años, que fue el principio, y se había, pues, prácticamente, miles de personas murieron, más que nada, porque no había información, no se había, cómo se actuaba, y prácticamente, no había, ni siquiera, la forma de todo, para hacer, para hacer, el tema. Hoy en día, pues, como ya lo dijeron, se guían pruebas, hay cosas específicas, que es antígeno, la peseada, la antígeno, pues, prácticamente, es una prueba rápida, solamente, para darnos, la idea si es, o no, el coronavirus, pero la idea es, un poquito más efectiva, porque, por los días, la prueba rápida, es que uno, se tiene que ver, pasando, desde los 4, o a los 5, el 10, después de los 6 días, la prueba no es tan confiable, por eso, es que se, 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 la peseada, la peseada, es la más confiable, porque, con los estudios pasados, se había dado cuenta, que el virus, terminaba, de lo menos, en 3 meses, entonces, la pese, por lo regular, porque hacía, que si no se le explica, eso no, después de esos 15, 22 días, se le ha recortado, la pese, le contaba, a mis cuentas, si es recortador, o no, entonces, la vacuna, ayudó mucho, y si, por eso, ha quedado la vacuna, y, han estado, checando, prácticamente, hay un nuevo virus, que es, es una nueva mutación, que, para lo que yo he visto, prácticamente, ya había estado, frijendo, y era lo que se estaba, colocando, lo que viene siendo, los problemas, los perros, junto con los problemas, el pares, y la paz. Entonces, la vacuna, se llevó mucho, si ha bajado, un poquito, pero, creemos, que es, por lo que va a estar descubriendo, estacionar, o sea, puede decir, que, se va a programar, como hace un prezo, que probablemente, puede dar de nada más, entre no, que es lo que se propone, que es hacer, vamos, este, tratar de que, todo el mundo se vacune, para que, de fin de cuentas, como ronda, ya no pegue tanto, que es lo que ha estado pasando, en este mundo. Bien, y, nada más, te he hecho comentado, las personas, ya, varios, estamos aquí, tenemos, las tres vacunas, es eso. Dicen que, ahora es la cuarta, que tan cierto es eso. Ya, de hecho, Secretaría de Salud, si ya han hecho, claro, ya estaban dando, la información, pacientes de 60 años, en adelante, ya se pusieron las tres dosis, y que tengan, menos de cuatro meses, y puedan aplicar, mucho a través. Más que nada, es como para, para fortalecer, el sistema mundial, porque, pues hoy en día, en el momento, han salido, nuevas, las comunicaciones, no se salió todavía, como lo hablan, pero un poco que se ha servido, ya no ha sido, tan agresiva, como las primeras, que pasaban. ¿Qué es el ayuntamiento? Un arma, un equipo, bueno, ya también, en el rango personal, de, de, fuera del ayuntamiento, el COVID, cómo se ha comportado, ahí o la baja, de hecho, si, si indicamos, acá ahora, en el tema, de la salud, en Guadalajara, y llevamos, por lo menos, tres meses, y no hay ningún muerto, entonces, no puede ir, hasta el fecho, desde que se terminó, hasta el fecho, de estos dos meses, no van a ganar, no van a ser el COVID, hasta el fin. se nos va a asignar, en algún centro de salud, para la salud, para la salud, el centro de salud, ya los tiene manejando, como que hace salud, esos documentos, prácticamente, se van a estar, dando las vacunas, como cualquier tipo de vacunación, como por ejemplo, influenza, hepatitis, de la región, todo eso, ya solo nos va a acercar, por la salud, entonces, estamos, en el esquema de vacunación, y eso es lo ideal, poner, la vacuna de COVID, como un esquema de vacunación, que se está haciendo esta zona, que sea, simplemente, una cierta etapa de la salud, o de salud de la salud, está ahorita, la situación aplicando, la situación aplicada, en el link, creo que la están aplicando, las actividades, las actividades, las actividades. Bueno, abonando un poquito el tema, creo que hoy inicia, la fe, hoy inicia la fe, y van a estar vacunando, aquí en el centro de salud, yo creo que si, en el centro de salud, van a estar vacunando, un día de COVID, el link pidió permiso, para instalar, un módulo de presidencia, de COVID, nada más. Yo tengo una pregunta, doctor, hay personas que se han, se vacunaron, con una, y, quieren continuar con esas, creo que, por los Estados Unidos, pusieron una, en Pfizer, en Pfizer, en la arena, pero, pero cuando hay aquí, aquí es, hasta la cerca, pero si hay Pfizer, y estas, pero no para las edades, no se puede ser, nada más, es que, no puedo combinar, o sea, antes se veía, prácticamente, claro, que, si te ponías una vacuna, tenía que ser, por el tipo de inmunidad, que ya tenía, o el tipo de, de componente, que estaba llevado a zona, conforme han pasado, los estudios, se dieron cuenta, que al fin de cuentas, la vacunaron, mismo, si te ponías una, te ponías lo que protege, para un niño, y no había, ninguna corrección, ninguna afectación, es por eso, que aquí, no, 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 porque si, fue bien, fue bajar, un poco de dosis, o un poco de la forma, de cómo estaba, cómo fue esta la vacuna, por ejemplo, como mencionó Pfizer, que antes, no se le ponía, la gente adolescente, durante 18 años, por tiempo, que si se veía, que había una reacción, más adversa, para las personas, más pequeñas, que se estaba, provocando, enfermedades carácticas, entonces, ahora, que estuvieron, haciendo modificaciones, han estado, haciendo pruebas, los segundistas, que prácticamente, hoy en día, se les puede aplicar, los 18 años, o hacia abajo, prácticamente, con dosis mínimas, y tienen el mismo efecto para ellos. Perfecto, muchas gracias, doctor César, ¿tengo algún comentario, alguna duda? Bien, bien, secretario, terminamos con el orden del día, y el punto número cuatro, son puntos varios, alguien tiene algún punto varios, adiós, adiós, consultamos al secretario, con uno, un poco de ayuda, bien, siendo las 10 horas, nueve minutos, del día, por el fin de abril, año 2022, damos por concluida, la sesión tercera, de la comisión, que dice, la sesión tercera, agradecerles, invitados, y que aprovechen todos, tengan un buen día.